Romanos en su capítulo 12 Romanos capítulo 12 Yo sé que el tiempo ha avanzado hermanos pero vamos a tener paciencia en el nombre del Señor y que el Señor sea ayudándome verdad hasta donde Él quiera que esta palabra sea predicada ¿Lo tenemos hermanos? Romanos capítulo 12 y versículo 1 en adelante hermanos vamos a leer todo el capítulo hermanos porque es todo lo que yo he sentido en mi corazón que el Señor me ha dado amén dice la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe o si de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría el amor sea sin fingimiento aborrecer lo malo seguir lo bueno amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a horda en cuanto a honra prefiriéndo los unos a los otros en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al señor gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad bendecid a los que os persiguen bendecid y no maldigáis gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran unánimes entre vosotros no altivos sino asociándoos con los humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión no paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el señor así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza bendito señor jesús dios todopoderoso que estás en el cielo en esta noche mi dios amado me presento ante tu presencia reconociendo bendito padre que sin ti yo no soy nada pero sé mi dios amado que tu espíritu santo señor en esta hora descenderá con poder sobre este lugar mi dios amado yo te pido señor que una nube de tu poder mi dios amado descienda sobre este lugar padre que arrope mi cuerpo mi dios amado que arrope mi mente que me des palabra bendito señor jesús que aquí se haga señor lo que tú quieres mi dios amado todo mi dios amado lo que el hombre quiera hacer señor deséchalo mi dios amado toda obra del diablo repréndela bendito padre si en este lugar mi dios amado se encuentra alguien señor que quiere mi dios amado intervenir mi dios amado en lo que es tu santa voluntad yo te pido mi dios amado que tú reprendas mi dios amado y que de acá salga convertido bendito padre en esta hora mi dios amado atamos al hombre fuerte señor limpiamos los aires y te pido dios todopoderoso que la unción de tu espíritu santo descienda sobre este lugar en el nombre poderoso de cristo jesús te damos honra gloria y alabanza padre hijo espíritu santo de dios amén y amén bendito sea el señor puede tomar su asiento hermanos quiero hablar en esta noche hermanos bajo el tema verdad que está ahí en el capítulo 12 y dice deberes cristianos a lo largo de la vida hermanos el ser humano conforme nace y va creciendo va adquiriendo responsabilidades tareas es decir verdad que eso se convierte en los deberes de la persona por ejemplo cuando uno está pequeño verdad uno uno está pequeño me refiero ya de una edad de cinco o seis años hermanos que ya lo empiezan a uno a poner a hacer cosas luego va a la escuela y las personas los niños verdad que van a la escuela ya les dejan sus tareas para hacer en sus hogares y eso hermanos va acumulando una puntuación que al final de año verdad o al final del semestre o lo que sea a ellos les viene a ayudar en sus calificaciones igual uno la persona hermanos conforme crece empieza verdad ya obtener más y más y más responsabilidades es decir que entre más va creciendo más responsabilidad va teniendo porque de primero uno depende de sus padres luego los hijos dependen de uno y tenemos que cumplir hermanos con diferentes deberes tareas para poder verdad sobrellevar las cargas de esta vida igual hermanos es verdad lo que son los deberes cristianos cuando nosotros hermanos venimos a los pies de cristo verdad nosotros también adquirimos la salvación la salvación es gratis sí pero cuesta no cuesta dinero hermanos no 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 cuesta un sacrificio porque cristo ya lo hizo pero si cuesta sometimiento a las cosas que son de dios como cristianos tenemos muchos deberes hermanos imagínense que las las personas para ser buenas personas en la sociedad imagínense cómo está la sociedad ahora de corrupto y la biblia dice hermanos que nosotros somos luz del mundo que nosotros somos la sal del mundo o sea que imagínense uno de los deberes cristianos de deberes cristianos de nosotros es hermanos demostrar el ejemplo verdad de lo que es ser cristiano de la felicidad que uno puede vivir en medio hermanos de toda la maldad que hay hoy en la mañana hermanos estaba yo en mi en mi trabajo verdad y yo estaba cantando y alguien en realidad no escuché lo que lo que él murmuró y no me interesa tampoco pero el que estaba a la par le dijo no seas tonto vos le dijo al hermano juan vos no le vas a quitar el gozo y le dijo y no me lo quita porque ni escuché lo que dijo vos no te preocupes porque sea hermanos el el gozo no los ha dado el señor y hasta el canto dice ver el gozo que siento yo el mundo no me lo dio y como no me lo dio no me lo puede quitar entonces hermanos uno de los deberes nuestros es eso mostrarle al mundo que en cristo si podemos ser felices amén entonces vamos a hablar hermanos acerca del capítulo que hemos leído amén a pablo hermanos se le conoce verdad como el apóstol de los gentiles yo busqué hermano la definición de gentil porque gentil también significa ser amable verdad pero en este caso hermanos dice que el significado más de acorde a cuando dicen gentiles a alguien que no es judío amén entonces por eso hermanos pablo verdad usted sabe pablo él si era apóstol hermano no no como los de ahora verdad el apóstol pablo él si era apóstol hermano él si era apóstol él fundó iglesias él supervisó iglesias él hermanos hizo sanidades él predicó el evangelio imagínese los de ahora por mano usted cree no yo creo que ni siquiera son dignos de ponerse las sandalias que quizás pablo usaba verdad pero nosotros vemos hermanos quiero que me acompañe ahí a romanos 10 19 21 dice la palabra al señor ahí atrás y donde leímos hermanos romanos 10 19 21 dice también digo dice no ha conocido esto israel primeramente moisés dice yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo con pueblo insensato os provocaré a ira e dice ella dice resueltamente fui hallado de los que me buscaban me manifesté a los que no preguntaban por mí hermanos nosotros somos ese pueblo nosotros somos el pueblo gentil nosotros somos el pueblo hermanos que quizás verdad le damos celos a israel le damos celos a los judíos y nosotros amamos a israel amén pero hermanos por la gracia y la misericordia de dios verdad nosotros también somos hijos de dios y fuimos alcanzados y somos también verdad de ese linaje de david de ese linaje de jesús bendito sea el nombre del señor y vemos acá hermanos verdad todo todas las cosas que habla el capítulo 12 en una de las partes que leíamos dice que el cuerpo no no solo es una parte sino que hay muchas muchos miembros en los cuerpos y cada miembro verdad tiene tiene su función hay cosas hermanos que nosotros quizás ni siquiera nos imaginamos o ni siquiera sabemos para qué sirven pero toda la anatomía de nuestro cuerpo hermanos tiene algo por qué estar ahí o por qué dios lo dejó ahí verdad en realidad es por algo que está ahí por ejemplo las cejas verdad es para que nos cubra el sudor amén nos cubra el sudor porque cuando uno le entra sudor en los ojos hermanos eso es doloroso es arde verdad entonces imagínense todo lo que dios dejó en nuestro cuerpo hermanos todo es útil entonces si nosotros somos el cuerpo de cristo dentro de la iglesia nuestro deber es ser de utilidad ser de utilidad en cualquier cosa en cualquier cosa hermanos porque si el cuerpo tiene diferentes funciones no significa que sólo lo que yo hago sea importante en la iglesia todo lo no a mire el hermano ángel él es el líder del ministerio alabanza pero no significa que sólo lo que él hace es importante lo que el predicador trae lo que hacen los sugieres lo que hacen los que están sentados todos somos importantes todos todos pero todos tenemos que hacer aunque sea una función aunque sea una función y hacer funciones buenas no funciones malas porque no hermano en serio es que sabe que hay personas verdad yo creo que aquí no hay y espero que no hayan pero hay lugares hermanos en las iglesias donde la gente unos van a dormirse otros van a platicar si en serio otros van a mascar chicle otros van a criticar lo que se está haciendo o sea de tantas cosas imagínese hermano pero sabe que también de alguna manera esas personas son necesarias porque nos hacen a nosotros aprender a tener paciencia y a soportarlos o sea también son útiles también son útiles pero hermano que nosotros no seamos de esos que nosotros no seamos de esos que nosotros seamos mire hermano la gente por naturaleza somos tan desobedientes usted ha visto que a veces en los lugares pone no pise la grama sabe por donde pasa uno por la grama aquí hermano se dice bájale el celular al teléfono ahí están sonando los teléfonos o sea en realidad hermano siempre y es normal me entiende porque ya nos acostumbramos al teléfono verdad y es normal que se le olvide pero recuerde ese hombre cuando entra del celular de bajarle su su teléfono su su volumen amén hermano gracias entonces el cuerpo hermanos no sólo es una parte física del ser humano nuestro cuerpo hermanos es como el campo de batalla dentro del cual hermanos nuestra alma nuestro espíritu presta nuestro servicio a Dios nuestro cuerpo por eso dice hermanos así hermanos que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional entonces en este cuerpo hermanos verdad que 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 nosotros bueno yo no sé usted verdad pero hay mucha gente que es vanidosa y y la gente mira que sólo su cuerpo es bonito que sólo su cuerpo es esbelto que no hermano el cuerpo es un campo de batalla en el cual nosotros hermanos estamos había un canto o existe un canto muy antiguo que dice que el espíritu con la carne tienen una lucha viva porque la carne mira hacia abajo y el espíritu hacia arriba amén entonces hermanos este cuerpo nosotros debemos de tratar de sujetarlo para agradar a Dios porque el cuerpo hermanos hay tantas cosas en que divertirnos en y yo no le estoy diciendo que es malo no sabe que me gustó algo que dijo el hermano Fidel no hace mucho él dijo hermanos que el orden para él es Dios su familia y la iglesia y para mí también ese es el orden verdad porque yo también debo compartir con mi familia ya pero hay hay tiempo para todo dice la biblia también en el libro de Eclesiastes amén entonces hermanos los cristianos verdad deberíamos de apreciar este cuerpo material para adorar a Dios deberíamos de apreciarlo porque cantábamos verdad un adorador pero lo que pasa hermanos de que con el transcurso verdad hermana Carolina oraba por eso que Dios quite toda religiosidad de nosotros porque muchas veces hermanos con el tiempo la persona se va volviendo religiosa se va volviendo religiosa hermanos y dice adorar a Dios pero solo cuando está en la iglesia y dicen amar a Dios pero solo cuando están en la iglesia o solo cuando están enfrente del pastor o solo cuando están enfrente del líder y hermanos Dios está en todas partes entonces nuestro cuerpo debemos de cuidarlo verdad no solo en el ambiente espiritual sino también hermanos en que le metemos al cuerpo ya porque imagínense bendito sea Dios verdad quizás yo pues al menos yo no pasé por ese camino algunos de aquí si pasaron pero hermanos la gente que le mete droga a su cuerpo usted ve como esa gente termina en realidad dan lástima hermanos verlos dan lástima y una vez una de mis hijas me decía a mi papi por qué él no puede dejar el alcoholismo andábamos evangelizando y ella le daba lástima quizás a mi niña ver a esas personas y le digo has visto cuando los policías engrilletan a las personas y no se pueden mover y me dijo si pues se de cuenta es que así los tiene el diablo a ellos los tiene bien atados y ellos no se pueden soltar tan fácil de eso pero gloria a Dios hermanos porque nosotros Dios nos ha hecho libres amén entonces debemos de cuidar nuestro cuerpo hermanos debemos de tener nuestro cuerpo verdad de una manera apropiada espiritualmente hermanos para poder presentarlo en servicio sagrado aceptable a Dios porque sabe hermanos de que ante Dios nosotros aquí estamos desnudos yo puedo andar bien elegante puedo andar saco puedo andar corbata pero entre Dios yo estoy desnudo entonces tanto que se predica acá hermanos verdad de que uno para subir acá debe de tratar la manera de estar bien pero sabe que hay mucha gente y yo no me estoy refiriendo acá y si hay acá arrepiéntase pero hay mucha gente que le ha perdido el respeto a Dios también al altar del Señor y eso es muy peligroso eso es muy peligroso eso le va a traer consecuencias nefastas a la persona cuando la persona usa el altar sabiendo que no debe hacerlo usted se puede dar cuenta cuando Adán y Eva pecaron dice que se cubrieron verdad con hojas de de higuera sin embargo hermanos que eran las hojas de higuera para Dios no eran nada es lo mismo quizás lo que ahora pasa con las personas que por decirle que quizás quieren hacer largas oraciones gritando queriendo exaltar demostrar algo que no tienen es como que usted me diga deme mil pesos ahorita y como se los doy si no los cargo entonces el que no tiene unción tampoco le puede dar unción a usted si no tiene y la unción debe de ir de aquí para allá no de allá para acá porque es de aquí hermanos de donde fluye hacia el pueblo lo que el Señor trae lo que el Señor quiere darle entonces es importante que nuestro cuerpo nosotros hermanos lo mantengamos en Cristo Jesús hermanos nosotros hemos adquirido una nueva naturaleza y Dios nos ha honrado a nosotros hermanos cuando nosotros no lo merecíamos vas a ver que el hermano Angelito decía verdad que él escuchaba esas alabanzas cuando era niño imagínese yo las oía antes que él si para que no se crea mucho Angelito yo las escuchaba antes que él y los que son mayores que yo y eran cristianos las escuchaban antes que yo pero son alabanzas hermanos que permanecen en el corazón del ser humano sabe por qué porque fue el Espíritu Santo el que las inspiró deberíamos nosotros de hacer lo mismo también tratar hermanos de vivir en inspiración con Dios porque en Cristo nosotros fuimos redimidos en Cristo hermanos nosotros adquirimos una nueva ciudadanía bendito sea Dios verdad por lo que son ciudadanos de este país pero goces hermanos porque su nombre está escrito en el libro de la vida el de aquí igual aquí se va a quedar pero la importancia es que tengamos la ciudadanía en el cielo pero para eso es importante hermanos que nosotros verdad hayamos aceptado el sacrificio de sangre hecho por Cristo en la cruz para obtener esa nueva ciudadanía porque por esa misma sangre hermanos nosotros hemos adquirido una nueva naturaleza entonces el apóstol Pablo hermanos nos enseña a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo santo y agradable a Dios que es que dice nuestro culto racional yo también hermanos busqué el significado que más se acercara a lo que es el evangelio lo que significa culto y me gustó esto porque dice hermanos que culto es un homenaje extremo escuche bien un homenaje extremo de respeto y amor que el cristiano tributa a Dios eso es culto ya o sea cuando estamos acá debemos de estar acá porque en realidad hermanos se ve feo verdad que uno hable mientras está en la iglesia que uno esté platicando que uno esté distraído se ve feo porque es eso lo que nosotros venimos a hacer a darle culto a homenajear a Dios imagínese hermano en la corte cuando entra el juez párense siéntense cero bullas y por qué ahí la persona puede hacer caso por qué ahí la persona puede sujetarse a las cosas ¿sabe por qué? porque la persona va a recibir un castigo inmediato entonces por eso tiene temor en cambio como en la gracia del señor ¿verdad? hace hace y hace y nunca ve nada se confía pero tenga cuidado tenga cuidado porque Dios no se queda con nada entonces culto racional hermano racional es tener perdón hermano es tener razón es decir hacer un culto con entendimiento ¿ya? eso es el culto racional eso es lo que Pablo enseñaba es decir hermanos que nosotros debemos de ajustar nuestras decisiones y nuestra conducta porque nosotros consideramos que estamos de acuerdo cuando venimos al culto nosotros ¿quién vino a la fuerza hoy? nadie tal vez algún niño rebelde vino a la fuerza tal vez algún joven rebelde vino a la fuerza pero los perdón tal vez algún adulto gracias hijo de la bendiga entonces nosotros vemos hermanos que lo que nosotros hacemos lo hacemos con nuestro gusto porque estamos agradecidos como tal debemos de dar nuestro culto racional a Dios es decir venir a lo que venimos no vengamos a aparentar lo que no somos hermano no vengamos a aparentar mire uno uno en la vida hermanos uno tiene experiencias a veces tan tan contrarias si usted le quiere llamar así a lo que la gente dice ser hace unos varios años yo tuve un accidente y tenía un carro pequeño hermanos y mi carro se destruyó prácticamente abajo de un carro grande y créanme lo que al carro grande se le veía más quizás el lunar a una persona lunar pequeño una peca que es el daño que le causé yo al carro y yo le dije a la persona ahora mire sabe que quiere que llamemos al seguro o algo y me dijo usted es evangélico verdad si por la gracia de Dios yo también soy evangélico me dijo mire hermano para qué vamos a entrar en contiendas arreglémoslo así llegue mañana a mi casa me dijo y esta es mi dirección y le dije a mi esposa vamos y esto fue en California y fuimos hermanos y sabe que me llevé la tremenda sorpresa que cuando llegué me recuerdo que el señor me dijo que salía en 800 dólares el pequeño daño que se le había hecho y yo me le quedé viendo hermanos y le digo 800 dólares si pues usted va a cambiar el bumper si me dijo va a cambiar el bumper y ya le iba a decir yo ya es evangélico y le dije no sabe que hermano yo creo que usted está equivocado le digo yo con estas cosas porque no lo tomé a mal le dije pero en tal caso mejor llamemos a los seguros que para eso están yo no le puedo pagar 800 dólares a usted por ese daño así es de que yo ya reporté a mi seguro igual voy a reportar y arréglese usted con ellos que Dios lo bendiga nos vemos porque hermanos si nos fijamos en una cosa material imagínese que amor podemos tener para Dios que amor podemos tener para el prójimo difícilmente entonces no aparentemos lo que no somos entonces hermanos cuando nosotros estamos en el culto debemos de comportarnos verdad con la mayor reverencia posible si también hermanos verdad adorar a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con todo nuestro cuerpo ese es el propósito de venir al culto o sea venir al culto no es venir porque es miércoles porque es lunes porque es viernes porque es domingo no hermanos venir al culto tiene un propósito y es entregar nuestra ofrenda a Dios verdad de adoración de alabanza bendito sea el nombre del Señor pero vamos a hablar hermanos y espero verdad que me tengan paciencia vamos a hablar de algunos puntos hermanos de los deberes que dijo el apóstol verdad uno de los puntos que el apóstol trata es la humildad cuantos creen que son humildes aquí cuantos creen que son humildes ahora digamos que en su mente usted dice yo soy humilde pero no quiere contestar cuantos cree usted que dicen que usted es humilde o cuantos dicen que yo soy humilde las personas hermanos solo me ven a mí y dicen que soy enojado arrogante y si soy enojado verdad me enojo pues mejor dicho no es que sea enojado pero si me enojo hermanos el enojo el miedo el temor son cosas que vienen incrustadas dentro de nosotros verdad pero no significa que andemos así todo el tiempo ok entonces la humildad hermanos es algo bien importante porque el apóstol dice ahí hermanos en el en el capítulo versículo 3 dice digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener porque a veces hermanos nos creemos yo predico mejor que aquel yo me toman más en cuenta a mí que aquel yo canto mejor que aquel hermanos por favor aprendamos a ser humildes y a tratar de ser servidores no servidos porque la humildad es algo si usted quiere ser grande sea humilde si yo quiero ser grande debo servir amén para todo hermanos hay un orden entonces el ser altivo el ser orgulloso el ser vanaglorioso es un pecado en el cristiano que no debe de existir que no debe de existir no debemos de tenerlo verdad imagínense hermanos yo he escuchado testimonios de personas que dicen que le pedían un carro a Dios y cuando Dios me dé mi carro piden oración y yo voy a llevar hermanos al culto y cuando les dio el carro ni que se le acerquen al carro hermanos porque se lo van a ensuciar o se lo que se yo tantas cosas imagínense por un carrito y ahora hermanos imagínense que aquí hay grandes ingenieros hermanos y la casa que yo tengo en el cielo no se le compara ni una de estas y yo trato de ser humilde y ahí va a ver en qué casita voy a vivir allá entonces hermanos entonces hermanos debemos de practicar la humildad y si alguno de nosotros todavía practica el sentirse más que los demás dejemos de hacerlo dejemos de hacerlo hermanos la biblia dice que mientras hay vida hay esperanza entonces nosotros debemos de entender que somos un cuerpo en Cristo verdad que lo que le pasa a usted me pasa a mí lo siento yo por eso hermanos verdad nosotros debemos de velar por el bienestar de la iglesia ya pero imagínense hermanos que si alguien viene a hablarle mal del pastor y usted se pone a dar su versión también lo vamos a dejar delgadito si si hermanos en serio y si viene alguien y empieza a hablar de otro hermano y nosotros seguimos con eso entonces imagínense hermanos de que nosotros estamos lastimando el propio cuerpo de Cristo al cual nosotros mismos pertenecemos amén porque yo hermanos en lo personal le digo yo no es que idolatre la iglesia o algo no pero a mí me cae mal que hablen mal de la iglesia yo no sé si a usted le cae mal o no pero a mí si me cae mal a mí si me cae mal que hablen mal de la iglesia verdad y yo por eso si voy a contender siempre y cuando vaya en contra de las cosas verdad porque sabe hermanos que hay gente para mí hay gente tonta que dice que acá no se le da libertad al Espíritu Santo quien le ha dicho que no se le da libertad al Espíritu Santo acá quien le ha dicho que está prohibido darle libertad al Espíritu Santo ahora que usted se enoje porque no le creemos porque es un farsante eso es otra cosa porque Dios también nos ha dado el Espíritu Santo a nosotros y deserrimos las cosas tal y como son y entonces como no lo pueden engañar a uno salen hablando pestes de la iglesia no es así hermanos acá hay libertad para todo si usted quiere danzar conforme al Espíritu dance si el Espíritu le da a hablar lenguas hable pero no venga a hablar algo que escuchó allá y lo estaba repitiendo no no es así las cosas no funcionan así y lea la Biblia entonces se va a dar cuenta cómo deben de ser las cosas entonces debemos de velar por el bienestar de nuestra iglesia bendito sea el Señor hermanos porque nosotros estamos llamados a mantener la unidad dentro de nuestra iglesia reconociendo hermanos que todos hemos sido llamados al mismo servicio en diferentes áreas pero todos hemos sido llamados al mismo servicio aquí hay testimonios grandes hermanos de personas y le voy a comentar uno así algo pequeño y algo corto espero que mi hermano a quien voy a mencionar no se enoje y bueno vanagloriarse yo sé que no y de vanagloria yo mismo lo reprendo hermano Borges Matute hermanos él pasó por unos procesos bien difíciles bien bien difíciles y en una ocasión hermanos cuando estaban las bancas acá el hermano Borges siempre casi siempre se sentaba en la primera silla de las que estaban de este lado y un día hermanos mientras yo mientras estábamos cantando yo tenía mis ojos cerrados y yo vi hermanos así como un demonio entró y le fue a pegar a mi hermano Borges y y sabe hermanos que lo estremeció pero no lo botó y cuando yo abrí los ojos hermanos sabe que me asusté en verdad le digo me asusté sabe por qué me asusté porque no lo vi donde él se sentaba siempre pero él estaba a la par del pastor ese día y porque como imagínate por hermanos digo tal vez a lo mejor no son otras cosas las que estoy viendo y de repente entra un loco y le quiere pegar pero la cuestión está que yo le dije al hermano le dije tenga cuidado hermano y hablamos y él me dijo hermano Juan muchas gracias por llamarme por advertirme por decirme las cosas y le dije sabe que lo que a mí me llena de satisfacción es de que usted no se cayó si usted se hubiera caído yo se hubiera preocupado pero lo que le quiero decir hermano que este hombre anduvo huyendo de la presencia de Dios y de esta iglesia él anduvo en serio él anduvo huyendo hermanos y ahí le preguntan si él quiere que le cuente él anduvo huyendo pero Dios lo arrinconó hermanos Dios lo arrinconó y lo trajo a la iglesia sabe por qué porque el diablo también sabe y mire ha sido el medio que Dios ha usado para que esa compañía ahora esté interviniendo en la construcción del templo bendito sea el nombre del Señor es que el diablo es un gran sinvergüenza hermano el diablo es un gran gran sinvergüenza y nosotros debemos de tener cuidado ok no le estoy poniendo flores hermano Borges quiero que le quede claro porque la honra y la gloria son para Dios amén entonces vemos hermanos que nosotros estamos llamados a un servicio a la unidad dentro de la iglesia otra de las cosas hermanos que el apóstol habló verdad es de que vivamos en paz él dice hermanos si alguien me puede ayudar en que versículo dice que en cuanto esté ok en el 18 si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres mire hermano vivir en paz realmente es un poco difícil si o no porque usted usted empieza con los problemas en su casa o dígame que no va que si desde ahí empiezan las dificultades con el vecino que le cae mal con el el que va en el tráfico que se le quiere meter a usted y usted como también es peleonero usted va aquí y usted ve que aquel viene pidiendo la vía y usted hace como que no lo mira y pucha más su carro para no darle paso si o no y no los he visto manejando en la calle pero como yo soy así me imagino que ustedes también ya pero dice que en cuanto esté dependa de nosotros que estemos en paz con todos los hombres es decir con todas las personas pero es difícil porque yo pienso hermanos que el mismo apóstol Pablo él sabía verdad lo difícil que es porque él dice si es posible porque sabe hermanos de que otra cosa es de que yo tal vez quiero estar en paz con la persona pero la persona no quiere estar en paz conmigo entonces pero ese ya es otro problema ese es problema de la persona ese no es problema mío yo voy a tratar la manera de estar en paz con ellos entonces es muy difícil hermanos pero la persona que ama a Dios debe tratar esto ya que es por nuestro propio bien vivir en paz hermanos es por nuestro propio bien sabe que a mí ha habido gente que me pregunta que si yo no tengo problemas porque yo no sé que ven en mí pero si tenemos problemas hermanos si tenemos dificultades verdad pero yo le soy sincero hermanos por grande que sea el problema yo siempre sé que mi Dios es más grande que eso y él siempre me lo ha demostrado Dios siempre me lo ha demostrado yo estaba en situaciones hermanos que usted ni se imagina algunos de aquí lo saben lo han vivido conmigo han me han abrazado hasta casi han querido llorar conmigo pero sabe que Dios nos ha dado la victoria siempre a mi familia y a mí porque siempre trato la manera de honrar a Dios hermano les voy sincero yo mire pues si no tengo para la renta no me preocupo porque yo sé que Dios me va a proveer es normal él provee de donde usted no piensa de ahí llega la bendición pero es importante que nosotros creamos confiemos en Dios que no andemos de peleoneros que trabajemos en la iglesia que honremos su nombre en todo lugar y entonces Dios hermanos verdad cuando él vea que nosotros tratamos todo eso entonces Dios hermanos nos va a compensar no hay por qué afligirnos ahora voy a hablar hermanos aparte de los deberes que el apóstol Pablo eh rajo verdad algunos y uno de los deberes hermanos que el cristiano tiene aparte del culto es congregarse que dice Hebreos 10 25 casi todos se lo saben verdad no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca pero hay gente que le cae mal la exhortación hermano fíjese que y con el perdón de mi hermano Héctor y el hermano Fidel verdad pero usted ve que el hermano Héctor es un hombre de carácter fuerte verdad y no es porque sea de Guatemala sino que es porque Dios lo hizo así ajá y yo no los estoy comparando ni mucho menos hermano pero usted se recuerda como era el apóstol Juan como era el apóstol Juan hermano como se le conocía a él el apóstol el discípulo del amor y el apóstol Pedro como era entonces usted da cuenta que aquí está Juan y aquí está Pedro porque son necesarias las dos cosas son necesarias las dos cosas hermanos cuando cuando la persona es muy suavecita somos abusivos entonces necesitamos que nos reprendan que nos que nos jalen las orejas verdad y como Dios sabe cómo cómo va a juntar las cosas por eso él los hizo con diferentes carácteres porque él sabía que los iba a poner a trabajar juntos amén y con el nombre del Señor hermanos tenemos hermano Fidel y hermano Héctor para rato verdad con la ayuda de Dios entonces pareciera ser hermanos que a estos cristianos habían optado el mal hábito de no congregarse estos hebreos verdad parece y ahora parece ser lo mismo hermanos como que la gente también ha adquirido esa misma mala costumbre a los que están en las cámaras de la iglesia ya miércoles viernes ya podemos venir todos ok no se queden allá en la casa congreguémonos si hermanos es que es que sabe que como que se quedaron en el pasado en la pandemia parece que yo creo que lo va a tener que decir otra vez hermano Fidel tal vez no vieron cuando dijo que ya podíamos venir a a todos los cultos si si hermanos no se queden en la casa no se queden en la casa pero no venga solo por venir tampoco no venga solo porque le estoy diciendo vengamos a adorar el nombre del señor entonces pareciera ser verdad que lo mismo está pasando ahora ya podemos venir todos los días hermanos a la iglesia imagínense cómo estuviera esta iglesia si viniéramos todos verdad pero debemos a venir hermanos como decía verdad adorar el nombre del señor y a la vez es lamentable hermanos de ver verdad personas como imagínense que iglesias completas han cerrado en esta pandemia porque quizás los pastores iban hermano porque estaba buena la ofrenda quizás iban porque estaba bueno el diezmo verdad y sabe hermanos de que Dios sabe con qué propósito él hace las cosas en lo personal en lo personal le digo hermanos en lo personal le digo hace dieciséis años que nos íbamos a imaginar nosotros que esta iglesia iba a tener cámaras que iba a transmitir en vivo yo en realidad le digo ni por mi mente eso pasa si ni cámara creo que tenía los teléfonos hermano imagínense pero sabe que como Dios conoce los tiempos y sabe todo verdad él sabía hermanos el momento y ahora mira hermanos de cuánta bendición es esta iglesia y sabe cuál es el problema y lo que da tristeza hermanos que los que están lejos quisieran estar aquí los que tenemos la oportunidad de estar aquí no queremos venir no aprovechamos de todos los beneficios que hay aquí hermanos si es tan bonito venir a adorar a Dios es tan bonito gozarnos hermanos en los especiales es tan bonito escuchar la predicación o no porque porque todo es importante hermanos todo es importante pero imagínense que venir a la iglesia y estar desesperado si hermanos mire ya son las nueve y media el culto algunos ya debería haber terminado y tal vez ya en su mente es que el hermano ángel si no hubiera tenido especial él y el hermano ya fuera terminando pero es que no se trata de eso hermanos se trata de que estemos aquí contentos ¿cuántos están contentos? porque todo lo que se hace aquí es para alabar y bendecir el nombre del Señor amén y si al hermano angelito al hermano a todos los que tocaron pues se le rompen las cuerdas o se les desgarran los dedos pero que sea adorando a Dios que no sea allá en la calle hermanos adorando al mundo no bendito sea el Señor por estos muchachos verdad que con las alabanzas hermanos nos exhortan hermanos el Espíritu Santo se mueve en medio de la alabanza cuando nosotros le damos cabida al Espíritu Santo entonces es una mala costumbre verdad repetitiva en la iglesia hermanos verdad y déjeme decirle que aunque se enoje pero lo estoy regañando porque no viene aunque se enoje hermano pero venga vengamos a la iglesia si hermanos si sabe que hay personas hay personas hermanos que no se congregan y que dicen que no pueden pero si le dan un privilegio yo le aseguro que viene no en serio allí si puede venir entonces por qué por qué no puede venir los otros cultos explíqueme eso o pide permiso en el trabajo el día que tiene que tiene privilegio porque puede ser también hermanos puede ser verdad uno no yo no lo estoy juzgando yo le estoy diciendo lo que yo veo lo que yo analizo lo que yo pienso porque yo pasé un tiempo hermanos que mis hermanos son testigos a mí mi trabajo no me permitía congregarme yo llegaba a veces a las ocho y media nueve hermanos todo lleno de sudor hermanos yo sentía que hasta llegía fíjense y me daba hasta pena sentarme a la par de los hermanos y en algunas ocasiones yo le decía hermano fiel hermano mire no hermano Juan no tenga pena yo sé como usted viene yo sé donde usted viene venga y goces hermano usted no tenga pena usted venga aunque venga sucio usted venga a su tiempo Dios le va a dar el tiempo y fue así hermanos bendito sea el nombre del Señor entonces le digo hermanos los que están lejos quieren estar acá eso es verdad como cuando una persona tiene una vaca no quiere leche pero si no tiene vaca y acá hermanos tenemos palabra de Dios tenemos ministerio de alabanza hermano con esto le digo tenemos el Espíritu Santo tenemos un buen pastor tenemos buenos líderes entonces nosotros hermanos deberíamos de estar más que felices de pertenecer a este ministerio porque sabe que este ministerio hermano no se levantó por pleitos este ministerio no se levantó por divisiones este ministerio no se levantó por fama este ministerio no se levantó con la intención hermanos de ganancias este ministerio se levantó ¿sabe por qué? porque Dios así lo quiso y es por eso que hasta aquí Dios está con nosotros y mientras no variemos en nuestra manera de ser de adorar de adorar a Dios y de predicar su palabra como es Dios siempre va a estar con nosotros y si Cristo no ha venido ahí se recuerda de esto dentro de unos años cuando vea esa iglesia que el Señor nos va a dar otro de los de los deberes cristianos hermanos y aquí yo sé que a algunos no les va a gustar y van a empezar los comentarios aquí no allá los que escriben diezmar y ofrendar eso es un deber pero la persona hermanos cuando se le toca al dinero ahí no le gusta pero cuando estábamos en el mundo hermanos yo en lo personal le digo hermanos y no es que yo me haga pero yo fíjese que yo no servía ni para ir al estadio porque a mí me gustaba jugar yo para ir a ver a otros para qué iba a ir hermano yo iba porque cuando yo jugaba entonces sí iba pero ir a ver a otros no a mí que me dijeran hermanos que un gran cantante a mí que me importa yo no voy a gastar mi dinero en ver cantantes así le digo hermano me recuerdo hermano mi esposa cuando nos casamos hermano y según ella que para una navidad saber para dónde íbamos a agarrar y su sorpresa fue que para la casa de mis suegros me la llevé y yo para qué iba a andar buscando en la calle si lo que quería ya lo tenía en la casa pues hermano entonces yo no yo no sigo pero hay gente hay gente hermanos que pagaba grandes hasta con anticipación pagaban los boletos espero que ya no vayan aquí porque a lo mejor verdad ahora no van a los conciertos mundanos pero van a los conciertos cristianos a lo mejor todavía hay algunos que van aquí a ver esas luces ese humo que no les ha salido todo allá en el infierno va a haber suficiente humo hermano acá concentrémonos en adorar a Dios entonces el ser humano hermano siempre gasta dinero entonces también en la iglesia debemos de aprender a diezmar y a ofrendar vea lo que dice hermano Deuteronomio dieciséis y diecisiete versículo diecisiete Deuteronomio capítulo dieciséis versículo diecisiete tres veces cada año y se aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere en la fiesta solemne de los panes sin nevadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías ahí habla de las fiestas anuales verdad hermanos pero nosotros ahora imagínense cuántas fiestas tenemos hermano verdad entonces es importante que nosotros traigamos nuestro diezmo nuestra ofrenda a donde nos congregamos porque es así como la iglesia hermanos sigue caminando y si usted dice tener fe y dice pertenecer a la iglesia usted tiene ese deber de ofrendar y de diezmar le guste o no le guste hermano yo lo siento mucho pero es un deber que nosotros tenemos como miembros que decimos ser de determinada iglesia los que están allá afuera si se congregan en su iglesia lleven su diezmo a su iglesia lleven su ofrenda a su iglesia y si quieren bendecir este ministerio pues Dios también los va a bendecir a ustedes verdad pero ustedes deben de llevar a donde ustedes se congregan amén entonces hermanos para que no reneguemos mucho verdad vamos a dejar el diezmo y las ofrendas ahí ok y vamos a hablar hermanos también verdad de otro de los deberes cristianos es hermanos la educación y corrección a nuestros hijos porque sabe usted hermanos de que nuestros hijos mire porque las iglesias hermanos la mayoría de iglesias usted las ve vacías sabe por qué porque esas iglesias antes estuvieron llenas pero esa gente se despreocupó de sus hijos se despreocupó de sus niños entonces imagínese que eran cien por decirle verdad y quedaron cien viejitos pero se murió uno y quedaron noventa y nueve porque no había quien los supliera y así se fueron hermanos hasta que quizás quedó solo el pastor o qué sé yo hasta que cerraron porque no se preocuparon hermanos en corregir y enseñar a sus hijos y la biblia que dice el proverbio instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él pero hermanos como lo vamos a corregir vea lo que dice Colosenses 3.21 no se diga si me puede ayudar rápido ahí por favor Colosenses 3.21 padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten es que mire hermanos hay padres que muchas veces quieren que los hijos a fuerza sirvan en la iglesia usted enséñele a su hijo a amar a Dios cuando usted le enseña a su hijo a amar a Dios pero cuando usted de buen ejemplo de amador de Dios entonces su hijo va a venir solo pero si usted hace estas cosas hermanos exasperar es algo como enfadar a una persona como enojarlo como hacer que le caiga mal ya porque usted debe de ser primero ejemplo para que sus hijos sigan sus pasos usted no puede venir aquí hermanos a la iglesia a querer que su hijo ejerza un privilegio o tome un especial cuando usted no es buen ejemplo en su casa cuando usted está gritándole a su hijo cuando usted está golpeando mal a su hijo porque hay que corregirlos eso yo no hermanos si quiere pregúntale a mis hijas la corrección es una cosa pero destruirlos es otra y tenga cuidado ¿sabe por qué? porque si usted exaspera a su hijo cuando su hijo su hija tenga 18 o 20 años papá mamá nos vemos y si no obedece a lo que la palabra del señor dice se acordará que Juan Herrera se lo dijo en una ocasión acá inspirado por el espíritu santo no solo por decírselo no podemos hermanos vivir nosotros de esa manera nosotros hermanos si enfadamos a nuestros hijos mire hermano en verdad le digo yo se lo digo por experiencia en mi casa ya no se sabía quién gritaba más si mi mamá o nosotros porque conforme pasa el tiempo uno va perdiendo el temor ¿sí? porque a mí mi papá me hablaba dos tres veces y me hablaba de buena manera y si no le hacía caso yo sabía lo que me esperaba mejor a la primera hermano yo le hacía caso porque yo ya sabía pero la gritería yo no le tenía miedo así yo no le tenía miedo hermano porque sabía que era por gusto ¿sí? igual debemos de ser nosotros no querer hermanos aparentar lo que nosotros no somos mire no hace mucho me decía un señor a mí levantábamos unas puertas y andaban dos jóvenes ¿verdad? y nosotros ya mayores y los jóvenes hermanos iban con la puerta así arrastrándola y nosotros con él la levantamos así en peso y me dice el verdad era de Guatemala y me dice estos patojos de ahora no sirven para nada y me empezó a decir un montón hermano que yo tengo un hijo que no sé qué y esto y como yo dejo que la gente hable ¿verdad? y yo si usted le quiere llamar yo soy grosero para contestar hermano pero yo contesto con la verdad o con lo que yo siento y yo le dije fíjese que es cierto que los muchachos de ahora no sirven para nada pero no se ha puesto a pensar usted que los padres de ahora no servimos para nada es que no servimos hermano si nuestros hijos no sirven es porque nosotros no servimos pero si nosotros somos buenos padres vamos a tener buenos hijos yo puedo ver buenos jóvenes aquí yo puedo ver buenos muchachos acá pero espero hermanos que así como son acá también sean en su casa porque imagínense que vienen peleando en el carro peleando en la casa y aquí vienen a predicar acá vienen a que los hijos digan textos no hermanos debemos de aprender a respetar las cosas de Dios nosotros creemos en este tiempo cuando nuestros hijos están pequeños nosotros somos más fuertes más grandes más inteligentes aunque inteligentes no crea hermano los niños ahora son súper inteligentes pero después se vuelve lo contrario nosotros somos más débiles ellos son más fuertes y como le digo si nosotros los desesperamos hermano cuando veamos se perdieron nuestros hijos se perdieron nuestros hijos de la gracia de Dios ahora también los hijos hermanos los hijos también leamos el 20 si me lo puede bajar ahí por favor hijos obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor cuando son buenos padres somos buenos padres los hijos deben de aprender a obedecer a los padres la Biblia dice hermanos que honremos a nuestros padres verdad porque es el primer mandamiento con promesa ok pero imagínense hermanos que patojos rebeldes que solo porque tienen 18, 20, 21 años ya mi papá a mí no me puede decir nada a mí no me manda así que me lo diga a mí como que no le puede decir nada a su papá dígamelo a mí como que no le puede decir nada a su papá que se cree usted usted tiene que aprender a respetar a su papá y yo casado y yo le obedecía a mi papá y yo no le respondía mal a él y yo estaba casado y usted quien es o usted que se cree que porque tiene 20, 21 años pero siempre está de mantenido ahí que su papá lo mantenga entonces como que su papá no le va a decir nada si se la lleva de muy hombrecito de muy gallito que no le puede decir salgase de esa casa y haga su vida usted manténgase usted y entonces aún así su papá lo puede corregir porque un padre jamás le va a querer ver un daño a su hijo pero debemos de ser ejemplos todos esos hermanos son deberes para los que las cosas caminen bien hermanos es necesario que ambas partes hagan su trabajo tanto padres como hijos ahora hermanos y me perdona pero no quiero dejar empezado el tema vamos con los esposos y las esposas porque hermanos son deberes también y yo no vengo a hablarle de machista de machismo que la mujer debe estar bajo la planta de los pies no me refiero hermanos a que ni el hombre ni la mujer le deben andar encubriendo sinvergüenzadas a la pareja sabe por qué usted sabe lo que le pasó a Ananías y Zafira si por qué le pasó eso a Ananías por mentiroso y a Zafira por encubridora si o no hechor y consentidor y nosotros decimos hermanos imagínense se murieron y de alguna manera pero si no era para tanto para que se murieran si solo mintieron y aún el apóstol Pedro les dijo si era de ustedes y si no querían dar nada no hubieran dado nada ¿verdad? era de ustedes o sea no estoy hablando hermanos de que usted venda su casa o algo no hombre ahora no si apenas da pro templo iba a querer vender su casa no estamos hablando de eso a lo que me refiero hermanos es de que quizás ellos quisieron recibir honra que dijeron wow Ananías y Zafira vendieron su propiedad y la trajeron es lo mismo lo que pasa ahora imagínense hermanos que por decirle a mí me den un privilegio de predicar y yo vengo y acabo de malmatar a mi esposa que se yo haciendo cosas peleando con ella pero acá algo que digan que predicadores hermano Juan que unción no hermanos eso le va a traer consecuencias también a mí y a la que me estén cubriendo las cosas las esposas no deben de tener miedo hermanos si saben cómo se comporta su marido dígale al pastor hombre si el pastor no va a andar de chismoso contando él no va a andar de chismoso él lo que va a hacer es tratar de restaurar el matrimonio suyo pero no sea sinvergüenza si no puede igual los esposos con las esposas igual hermano porque hay mujeres verdad que son más activas que los hombres llamémosle así son más activas que los hombres y hay hombres que somos más activos que nuestras esposas en el sentido de en cuanto a hablar en público se refiere entonces debemos de tener cuidado hermano porque imagínense que si ellos por entregar algo a medias que era de ellos como le dijo Pedro pagaron las consecuencias imagínense cuánto hermanos una persona que no sea digna de subir a este lugar y el que la estén cubriendo también entonces hermanos debemos de tener cuidado verdad con cosas así y por último hermanos un tema muy importante de los deberes cristianos es obedecer a nuestros pastores hebreos 13 17 por favor hermana Brenda hebreos 13 17 dice mire obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso los pastores hermanos velan por traernos la palabra no adulterada ya sabe por qué porque yo ahorita puedo estar predicando pero uno de los deberes del pastor es estar observando escuchando y viendo si lo que yo estoy diciendo está conforme a la palabra de Dios y a la doctrina de Cristo y si no él tiene todo el derecho tiene toda la potestad decirme hermano Juan lo siento mucho se me baja y yo me bajo hermano y que me reprenda de aquí en público y si soy buen cristiano tengo que aguantar así que hay unos que con una cosita hermanos y salieron huyendo esos estaban como ananías yo pienso que andaban en pleitos pero querían estar aquí en el altar yo pienso no estoy diciendo que es así yo pienso entonces ellos velan hermanos por todo ese bienestar porque la palabra no sea adulterada los pastores también velan por su propia conducta porque ellos en primer lugar deben de ser ejemplo ellos velan por el pueblo ya o a cuantos de ustedes no los ha ido a visitar el pastor cuando estamos enfermos o cuando estamos en necesidad verdad que llega verdad que llegan y a veces hermanos nosotros es que el pastor tampoco tampoco es el liceo tampoco es el día para saber que es lo que está pasando hay que informarle lo que está pasando para que él sepa pero si no le decimos no andemos hablando que el pastor a mí no me visita y si él no sabe piensa que estamos bien nosotros debemos de hacer nuestra parte también y ahí dice que obedezcamos a nuestros pastores es decir a nuestros líderes en otras palabras hermanos el verdadero pastor debe ser hermanos un hombre bíblico cristocéntrico que hable de la palabra de Dios de la palabra de Cristo deben de ser vigilantes con su pueblo el pastor hermanos debe de ser vigilante ¿sabe por qué? porque un día nuestro hermano Fidel se va a parar delante de Dios a entregar cuentas por nosotros entonces nosotros tratemos de hacer el trabajo más fácil obedeciendo las cosas buenas hermanos ¿ya? ¿por qué? porque todo ellos lo tienen que hacer con gozo con gozo imagínense hermanos que fea sería ¿verdad? si el pastor hiciera las cosas de mala gana si lo hiciera quejándose si lo hiciera gimiendo de tristeza imagínense que yo pienso que hay momentos que tal vez el pastor está más cansado que yo pero si yo ay pastor estoy cansado venga a orar quizás cansado pero con gozo él va hermanos porque lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer y lo tiene que hacer con gozo entonces nosotros también las cosas que hagamos lo tenemos que hacer bien y lo tenemos que hacer también con gozo como pequeño testimonio le quiero contar algo un día yo llegué bien cansado hermanos a la casa y eran casi las 6 de la tarde y yo dije apenas me va a dar tiempo de bañarme para irme para el culto y créanme hermanos que de corazón le digo entre mí yo dije ojalá que hoy no me llame ninguno en la ven para no llevar a ninguno así me queda más tiempo y me voy rápido y regreso más luego ese día ese día me llamaron hasta personas que jamás habían venido a la ven y ahí venía yo hermanos pidiéndole perdón al señor y llorando y le dije señor yo lo que voy a hacer por ti lo debo de hacer con gozo gracias por enseñarme porque como somos tercos somos necios entonces Dios nos da en la cara solo así para que nosotros entendamos entonces hermanos si no lo hacemos con gozo verdad si los pastores no sirven con gozo no sería provechoso para nosotros verdad porque ellos como le digo deben de ser ejemplo de moral de tantas cosas hermanos verdad de ellos solo con el ejemplo así que el gozo hermanos de liderazgo no es algo opcional sino que es esencial amén hermanos yo quiero dejar que nuestro hermano Fidel ore para terminar este culto que el señor los bendiga en realidad gracias por su paciencia hermanos que Dios los bendiga y voy a dejar a nuestro hermano Fidel con cada uno de nosotros hermanos porque el tiempo ya ha avanzado bastante que el señor los bendiga a todos hermanos ricas y abundantes bendiciones para todos en esta noche